Ante esta situación, Proyecto México 2020 se activó para apoyar diversas necesidades generadas por la pandemia, llevando a cabo esfuerzos como donaciones de despensas, transporte de alimentos, donaciones de cubrebocas, consolidación y entrega de medicamentos. En 2021 las actividades de Proyecto México continúan con esfuerzos en pro de la sociedad mexicana. Guanajuato es el segundo de ocho de los principales estados agricultores, si bien el sector agropecuario está considerado como esencial para garantizar la seguridad alimentaria. La situación real muestra un panorama diferente, por ello, resalta la importancia de brindar el apoyo a este grupo de personas que viven y se sostienen del trabajo del campo. En el municipio de Irapuato se estima que el 45% de la población económicamente activa trabaja en el campo. La donación recibida de parte dichas personas viven en las comunidades Ernesto Che Guevara y El Carrizal, ubicadas en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Los colaboradores de las cuales fueron entregadas en el pueblo de Santa Lucía en Ciudad de México y en la comunidad de Teoloyucan en Estado de México, beneficiando a más de 1,600 personas. El barrio de Cimapán, municipio de Teoloyucan y el pueblo de Santa Lucía, están consideradas por el INEGI como zonas de muy alta marginación social. Las familias beneficiadas no tienen asegurados sus ingresos debido a la informalidad de sus empleos lo que los limita a adquirir los productos de canasta básica. Otro de los esfuerzos por parte de los empleados de la planta de ensambol y estampado de iniciativa que dio como resultado la alta participación de los colaboradores, logrando obtener suficientes unidades de sangre para salvar a más de 80 vidas. Adicional a esta campaña, se realizaron dos oleadas de donación de sangre en la planta de motores de Chihuahua, alcanzando a salvar a más de 150 vidas. La planta de estampado y ensambol de Hermosillo, Sonora está siendo un centro de vacunación actualmente contra el COVID-19. Atendiendo a los diferentes grupos de edad de acuerdo con la campaña de vacunación en coordinación con las autoridades, la planificación para la realización de la campaña se realiza en conjunto con la Secretaría de Bienestar, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, así como la Guardia Nacional, voluntarios de la planta de beneficiando a empleados de las empresas de los parques industriales, Parque Castro del Río, Parque Apolo, Parque FIPASI, Ciudad Industrial Irapuato y Parques Industriales de la Región, así como familiares de los empleados y vecinos de la zona. Ford de la mano de las autoridades locales, estatales, así como federales se une a este esfuerzo por el bien del país. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!